Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Este sábado se registró una balacera en la colonia La Jauja, en el municipio de Tonalá, Jalisco, dejando al menos 11 muertos. La Fiscalía del Estado informó que sobre la banqueta de la calle Emiliano Zapata fueron localizados 10 cuerpos masculinos sin vida y en el interior de un domicilio se encontraba otro cuerpo de un menor de edad. Además, dos personas más resultaron lesionadas, una mujer y otro menor, quienes fueron llevados a recibir atención médica. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el primero de cuatro cuarteles de la Guardia Nacional en Zacatecas. Pidió aumentar la presencia de las fuerzas federales. En otros temas, el mandatario mexicano dijo que en la reunión virtual del lunes con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, planteará un acuerdo para que los trabajadores puedan migrar a ese país de forma legal. El PRD advirtió que el retiro de la candidatura de Morena a Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero es un acto de simulación. En tanto, la senadora Nestora Salgado buscará ser la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero. En Tamaulipas, a través de las redes sociales, circuló una convocatoria para una manifestación a favor del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, programada para este domingo en Ciudad Victoria. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó la autorización de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson, que requiere de una sola dosis. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el anuncio, pero advirtió que no se puede bajar la guardia. México suma al día de hoy 185.257 fallecidos por COVID-19, 783 en 24 horas. Además, se tienen 2.084.128 contagios confirmados, 7.246 en las últimas 24 horas. En el semáforo epidemiológico, 20 estados del país quedaron en amarillo, 10 en naranja, 2 en verde, ninguna entidad en rojo. La Ciudad de México seguirá en color naranja sin bajar la guardia. Mañana podrán abrir cines, teatros, museos y juegos mecánicos. La Comisión Federal de Electricidad perdió 78.919 millones de pesos en el 2020. Así lo indicaron sus resultados financieros. La Fiscalía Capitalina detuvo en la Alcaldía Tláhuac a Sonia Eunice C., alias La Chamaca, lideresa de un grupo de extorsionadores y narcomenudistas que operaba bajo el cobijo del cártel de Tláhuac. En el mundo, Perú aprueba ley que garantiza oxígeno medicinal en los hospitales públicos y privados ante la escasez por la pandemia. Miles de argentinos se manifestaron en distintos puntos del país en repudio al escándalo por la prioridad dada a funcionarios y personas con contactos políticos para recibir la vacuna contra la COVID-19.